Aurora, desierto, estreña de mar, Víbranos, Señora, de culpa mortal. Víbranos, Señora, de culpa mortal. Queridos amigos y amigas, desde este bello lugar, a través de esta tecnología videolguita, vamos a felicitar a todos nuestros hermanos radicados y que se encuentran trabajando en diferentes estados de la Unión Americana, gracias a ellos que siempre respetan a estos costumbres propios de nuestra comunidad. Han estimado a su gente, siempre recuerdan a su bello pueblo en su pueblo natal, ya que después de que ellos, pues siempre se les extraña su presencia, pero nuestra Virgen María siempre estamos pidiendo a través de nuestro Arcángel San Miguel para que día a día los protege en donde quiera que ellos se encuentran en el momento, pero siempre reconocemos a estos bellos costumbres. Enhorabuena, muchas felicidades a cada uno de los presentes, ya que siempre hemos estado celebrando año con año a nuestra Santísima Virgen María sobre para cumplir los 55 aniversarios de su llegada y la coronación de nuestra Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!